Irma reclama que la familia paterna le sigue cobrando la deuda de pensión, a pesar de que ella paga. Pero de su hija no se acuerda. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Irma, bienvenida. ¿Cuál es su caso? Lo que pasa es que yo vengo a demandar a la abuela de mi hija, la abuela paterna de mi hija, para poder llegar a un acuerdo sobre un tema de pensión de alimento que tengo fijada en el tribunal. Y donde obviamente por tema de trabajo no estaba trabajando, había nacido recién mi pequeña hija, no podía trabajar y no pude cumplir con la deuda de la pensión. ¿Y por qué le tiene que pagar pensión a la abuela paterna? Porque mi hija vive con ella, mi hija mayor. ¿Y qué edad tiene su hija? 19 años. ¿Desde cuándo que vive con la abuela? Desde siempre. Desde siempre. ¿Y por qué? Porque yo vivía en la casa de ella, mi hija nació en la casa de ella. Yo tuve una relación con el hijo de ella y posteriormente a eso nació mi hija, yo siempre vivía en la casa de ella. Y debido a eso, mi hija cuando cumplió cuatro años, yo me fui de la casa. Porque quedé embarazada de mi segunda hija, yo estuve viviendo con ella en Cauquenes. Luego de eso, terminé mi relación con el papá de la niña porque él en realidad nunca me quiso, siempre me maltrató psicológicamente. ¿Por qué se fue de la casa sin la hija, sin la niña? Porque cuando mi hija nació, yo siempre dependí mucho de ellos. Siempre fueron ellos como una familia para mí porque yo nunca tuve familia en realidad. Yo vivía con mi mamá, pero yo me fui a vivir con él. Yo lo conocí a los 16 años y me fui a vivir a su casa. Se suponía que íbamos a vivir juntos, pero nunca se pudo porque la señora nunca lo permitió. Yo vivía, como dice ella, como una pensionista en su casa. Entonces me puse a vivir con él porque me llevaba muy mal con el marido de mi mamá, que era mi padrastro de ese entonces. Entonces me fui a vivir con ellos y empecé a trabajar y quedé embarazada de mi hija. Yo dormía en una pieza con la señora y él dormía aparte porque no nos dejaba estar juntos. Entonces ahí nació mi hija y cuando mi hija nació, ella la cuidaba porque yo empecé a trabajar. Ella la empezó a cuidar cuando mi hija cumplió cinco meses. Yo empecé a trabajar en una empresa de aseo y ella me cuidaba a la niña. Entonces él me pidió que, cuando mi hija cumplió ocho meses, me pidió que por favor le cediera un poder a la señora porque si la niña se enfermaba en Cauquenes en el tiempo de verano, ¿cómo lo va a hacer mi mamá? ¿Usted trabajaba entonces en otra ciudad? Ella se fue, ese verano, ella se iba todos los veranos a Cauquenes y se llevó a la niña. Yo me quedé trabajando en la casa y ella se llevó a la niña a Cauquenes. Yo viajaba los fines de semana a ver a la niña porque ella era la que cuidaba a la niña. Yo le pagaba en ese momento 30 mil pesos. Compraba más los pañales y el papá hacía otras cosas que también le daba a la niña. Y me fui a, o sea, yo empecé a trabajar y la señora se quedó con la niña en Cauquenes y él me dijo que tenía que firmar un poder porque si no lo hacía me iba a tener que ir de la casa y me iba a tener que llevar a la niña. Yo sabía dónde pero que no iba a saber nunca más de él ni de nada. Yo estúpidamente vine, fui a la ciudad de Cauquenes y le cedí un poder, poder que nunca fue válido. Que yo pensaba que sí le había cedido algo y en realidad nunca fue, pero... ¿Y cuándo supo que no era válido? Cuando me quitaron el cuidado personal legal de la niña. ¿Y eso fue? A los 12 años, cuando ella cumplió 12 años. Pelé el cuidado personal, pero no me lo ganó ella igual. Ni una posibilidad, si en 12 años no vivía con su hija, no tenía ninguna posibilidad de ganar eso. ¿Y por qué dejó pasar tanto tiempo sin hacer nada? Porque en realidad siempre cuando yo vivía con ellos... Bueno, me tuve que ir con mi hija menor porque él no quería a mi hija más chica, entonces... Las decisiones son personales, señora. Es usted la que como mamá decide dejar a su hija en la casa de la abuela. Es usted la que durante 12 años decide no interponer ninguna acción para recuperar a su hija. ¿Por qué usted me da las explicaciones a raíz de las otras personas y relacionándolo con parte de su historia que nada tiene que ver con su hija? Si el papá era bueno o mala persona, si la trataba bien o malo a usted, si la abuela se comunicó o no con usted, si le pidió el cuidado personal o no a través del tribunal, son decisiones de otros. Yo le estoy preguntando por sus decisiones. ¿Por qué usted decide dejar a su hija, dejar pasar tanto tiempo y no hacer nada? Porque nunca tuve, bueno, nunca tuve el apoyo de mi familia. Yo sé que desde un principio lo hice todo mal. Hay muchas personas que no tienen familia a quien pedirle apoyo. Las decisiones son personales. Vamos a pedirle a esta abuela, la señora Irene, quien aparentemente según sus propios dichos cuida y cría a esta hija hace 19 años. Buenas tardes, señora jueza. Muy buenas tardes, señora Irene, ¿cómo está? Un poquito dolida con lo que miente. Sí, ¿por qué? ¿Qué le dolió de lo que escucha? Porque ella dice que ella se fue de la casa. Se fue con una pareja que nunca la permitió que viniera a la casa. Se fue con otra persona de la casa. Claro, ella cuando tuvo su abuelita la fuimos a buscar nosotros con el papá. Pero ella sabía de que él estaba de novio con otra niña. Ella se metió igual con él, yo le dije. ¿Y él con ella? Yo, claro, también, el hombre, no es porque sea mi hijo, pero también era malo. Yo le dije, Natalia, mire, yo te muestro el compromiso. ¿Dónde se van a casar ellos? No te metas. La quería harto yo porque el padrastro le echó de la casa. Entonces la tuve en la casa, como digo. Pero no permití que ellos durmieran juntos en Chapala Antigua yo. Entonces mi hijo se fue a trabajar de noche, de guardia, para no estar dándome problemas a mí. Ya quedó embarazada, todo bien porque yo le tenía lástima. ¿Y qué pasó con la otra novia que tenía a su hijo? Porque se debe haber enterado que había otra persona viviendo en la casa. Señora jueza, estaban enojados ellos y habían terminado. Ah, ya. Y después él volvió con ella otra. Entonces lo que pasa es que la niña siempre se crió en mi casa, la chiquitita. Ella también. Pero después ella la enfermó. Salí en la noche, llegaba a la una de la mañana con la chica. Yo le decía a Natalia, hay un chaldón, llévelo, le decía yo, envuelta. Nunca me hizo juicio porque ella es bien a su manera nomás. Entonces enfermó la niña, fue al hospital. Y de eso yo me fui para Causquenes. Porque no quería ver las lástimas de salir en la noche con la niñita. Porque yo no sé para dónde iba. Iría donde la mamá, donde la abuela, no sé. Entonces me fui para Causquenes. Y yo celebro una fiesta de San Sebastián. Y mi hijo fue con la niña para allá. Y le digo yo y la Natalia. Entonces ella me dice, el pepe, mi hijo, me dice, viene de atrás. Porque la Natalia creo que quedó de ir después de atrás. Pero si era su hija, no llegó nunca, Causquenes ella. En eso se vino mi hijo. Se venía y me dijo, te dejo la Irene que la cuidé. Y yo le dije, ¿cómo me voy a quedar con ella? Si yo estoy criando a otra, a otra nieta. Pero es súper distinto a lo que ella está contando. Que supuestamente esto fue un acuerdo. Que usted se iba a ir a vivir a otra ciudad. Que ella iba a ir a trabajar a otra. No, así que ella nunca va a dejar de mentir. Usted me pregunta hoy día esto. Y después se lo digo lo mismo, señora jueza. Entonces yo ya me quedé con la niña. Y después llamé para Santiago y le dije que se vengan a la Natalia. Debe ser mentira también que el hijo de ella me golpeaba en presencia de ella. Como era hombre. Estamos hablando de la situación de por qué usted deja a la niña en el cuidado de la señora. Por todas esas situaciones que yo viví con ellos. Todas esas situaciones. Señora, espérese. ¿Usted me está tratando de decir que porque el hijo de la señora era violento, usted dejó a su hija con él? No, no. Entonces no tiene nada que ver lo que me está diciendo con el respeto que merece y el reparo que merece la violencia entre el familiar y la agresión contra la mujer. Es un tremendo punto. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. A menos que para usted sea realmente esa la razón por la que dejó a su hija. No. Porque parecería extraño, ¿no? Si el caballero era tan violento, ¿cómo deja a su hija con una persona violenta? Si usted salió arrancando, ¿por qué no arrancó con su hija? ¿Por qué han pasado tantos años? Se quedó sin respuesta. Ya, sígueme contando. ¿Puedo seguir? Entonces le digo yo que ya que viniera a buscar la niña si ella no estaba trabajando, porque me dijo que ella iba a buscar un trabajo en Santiago. Y yo le digo que si no estaba trabajando que se fuera a buscar su hija. ¿A cuánto tiempo volvió a saber noticias de la señora Irma o Natalia, como le hizo usted? No, esto si no fue mucho, po. Una semana sería, porque ya le dije que la fuera a buscar si no trabajaba en Santiago. Yo estaba trabajando y ella se llevó a la niña un verano. Porque ella iba enero y febrero a Cauquenes. Porque hacía las cosas de su santo. Entonces se fue enero y febrero con la niña. Se quedó con la niña, se queda con la niña, bajo cuidado de la niña. ¿Apareció la madre en alguna época, en algún momento? Nunca. Dije entonces, Natalia, ¿por qué no te venís? Le dije yo a buscar tu hija si no trabaja, que la venga a buscar. Le dije yo a mi hijo también. Entonces ella me dijo que iba a ir para Cauquenes, pero a darme la visión de la niña. Porque ella no la iba a criar. Entonces le dije yo, bueno, po. Que fuera. Fue, po. A eso fue, po. Al tiro dame la tuición. Fuimos a donde un abogado. Abogado de los menores que llaman, no sé, colegio de abogado. Abogado de familia. Un colegio de abogado. Sí. Y ahí ella me la dio. Firmamos las dos. Ella dijo que la dejaba con mi hijo. Nunca se la vi. Nunca se la vi porque no fue así. ¿Para qué firmó entonces? Señorita, yo vivía con ellos en su casa. Y la señora se fue por el verano con la niña Cauquenes. ¿Y para qué fue a ver a un abogado? Tenía ocho meses. ¿A qué iba el abogado? Sí, es verdad que yo lo hice. Yo fui con ella porque el hijo de ella me dijo, tenés que darle un poder a mi mamá porque mi mamá está cuidando ahora a la niña. Tú vas solo los fines de semana. Porque yo estaba trabajando y ella era la que me cuidaba a la niña. Ya, supongamos que todo lo que usted me está diciendo es efectivamente así. Uno esperaría que terminado ese trabajo, terminado el verano, usted fuera a buscar a su hija y que cuando no se la devuelven, usted iría al tribunal. Es que yo seguí viviendo con ellos. ¿Pero en qué minuto se va a la casa si usted no vive con ella ahora? Cuando mi hija cumplió cuatro años y yo le celebré sus cinco años hasta los cuatro años. Perfecto. Cuando llegan los cuatro años y usted se va de la casa y no puede llevársela a niñas. En su versión no puede llevársela. Usted quería llevársela y no la dejan. ¿Por qué no reclamó? ¿Por qué no fue al tribunal? ¿Por qué no fue donde un abogado? ¿Sabía ahí donde un abogado va a firmar un documento? ¿Sabía el trámite que tenía que hacer? ¿Lo conocía? Fui a muchas partes, señorita Melo. ¿A dónde fue? Fui a muchas partes. ¿A dónde? Pero me dijeron que como ella la estaba criando, tenía que... ¿A dónde fue? Fui a un tribunal en Santiago. ¿A dónde? ¿Qué tribunal? San Antonio, si no me equivoco. Ya. ¿Y qué pasó en el tribunal? Ya. En el tribunal me dijeron que tiene que empezar todo un proceso porque la niña siempre ha vivido con la abuela igual. Pero ¿cómo? Si usted me acaba de decir que usted vivía con la niña. En la casa de ella. Yo viví con la niña hasta los cuatro años de... Exacto, es lo que me acaba de decir. Entonces, ¿cómo un tribunal le va a decir, no es que la niña vivió con la abuela toda esta vida? Si usted vivía en la misma casa. Ah, no, pero yo le estoy hablando desde cuando yo me fui de la casa. ¿Y cuándo se fue de la casa? Cuando mi hija cumplió cuatro años. Yo le estoy hablando de la misma época. Sí, pues en ese instante fue que yo fui... Ya, el tribunal le dice que tiene que iniciar un proceso. ¿Inició el proceso? No, no lo hice. ¿Por qué? Fui, empecé a ir yo por las mías a ver a la niña, a llevarle cosas y ella no me recibía. La niña me trataba mal delante de ella porque yo me la robé. ¿La niña de cuatro años? Yo me la robé a mi hija. ¿La niña de cuatro años la trataba mal? Ella me trataba mal. Me dijo usted recién, la niña me trataba mal, con cuatro años. La señora, yo me fui de la casa de ella cuando mi hija cumplió cuatro años. Lo sé, lo ha dicho varias veces. No, ahí me perdí un tiempo porque empecé a trabajar porque yo había quedado embarazada. Ah, se perdió la memoria. ¿Cuánto tiempo se perdió? Un año y medio más o menos. Cuando mi hija cumplió casi los seis años, volví a verla. De cuatro a seis años son dos años. También tenía una hija chica que criaba también. Sí, hay muchas mamás, señora, que no tienen familia, que tienen varios hijos y que no dejan a sus hijos. Yo lo sé, siempre lo hice. Desde un principio, señorita, lo hice todo mal porque estuve siempre con ellos e intimidada por ellos. Su hija tiene diecinueve años. Sí, lo sé. Entonces, ¿cuándo se dio cuenta que hizo todo mal? ¿Hace dos minutos? No. Entonces, ¿cuándo? Siempre supe que lo estaba haciendo todo mal. A ver, si uno sabe que algo está haciendo mal, ¿uno esperaría que una persona con una inteligencia promedio, con un interés promedio, deje de hacerlo? ¿O usted se dio cuenta hace diecinueve años que estaba haciendo todo mal, pero le fue indiferente y siguió haciéndolo mal? No, no. ¿Cuándo dejó de hacerlo mal, entonces? Nunca dejé de hacerlo mal porque siempre fui cobarde, en realidad. ¿Cobarde? En todos los entidades. Cuando uno dice cobarde es porque uno tiene miedo. ¿Miedo a qué? Al trato que ellos siempre me dieron. Siempre ellos pasaron por encima de mí a todos. A costa de perder su hija. Es que la perdí. Yo creo que el miedo más grande que tiene una madre es perder a su hija. ¿O uno esperaría que fuera así? Desde que mi hija nació la perdí, viviendo con ellos. ¿Y hizo algo por recuperarla? Hice cosas por mí, por mi propia parte. Nunca fui a un tribunal porque también estaba criando una hija chica. No tenía un lugar estable en ese momento. Claro, entonces todas las mamás que la están mirando en la casa dicen, claro, yo tengo a mis hijos viviendo conmigo porque tengo una situación económica maravillosa y tengo un lugar precioso donde vivo y tengo tiempo, tengo mucho tiempo. Entonces por eso soy mamá. Si no tuviera tiempo, si no tuviera un lugar estable, si no tuviera una condición económica buena, tendría que olvidarme de mis hijos. ¿Esa cree usted que es la realidad? No. Se dice que me equivoqué. Y se sigue equivocando. 19 años. ¿Tiene alguna relación con su hija? Cero. Cuando me quitaron el cuidado personal... ¿Cuándo usted otorgó el cuidado personal? No, me lo... No, es que por tribunales lo... Sí, pero el tribunal la llamó a usted y la escuchó. ¿Sí? ¿Le cedieron el cuidado personal? ¿Por qué cree usted? Porque siempre vivió con ella. ¿Y por qué? Porque yo fui la que... Yo me fui de la casa y yo no peleé como correspondía por mí. Entonces, ¿se lo quitaron o usted lo dejó en bandeja? No puedo decir que en bandeja porque sufrí mucho viviendo con ellos. Sufrió, pero no hizo nada. Que no hay que dejarlo en bandeja. Porque el sufrió es algo tan subjetivo que solo lo sabe usted. No estoy osando cuestionarlo. Pero a nadie más se lo comunicó más que a usted misma. Ni el tribunal, ni su hija, ni su suegra saben de ese aparente sufrimiento o supuesto sufrimiento. La va a pedir a nuestro psicólogo Jaime Sánchez que ingrese. Para que entendamos la razón que tienen los tribunales de fondo, el tener a un hijo, el tener un lazo de sangre con un hijo y tenerlo inscrito en el registro civil, por supuesto que otorga derechos. Pero también hay derechos consagrados en toda nuestra legislación que tienen que ver con los derechos del niño. De cómo se cuida un niño. De cuál es la protección que debe tener un niño. Y un niño no es una cosa que uno pueda mover de la noche a la mañana a distintas casas o a distintos lugares. Cuando un tribunal decide otorgarle el cuidado personal de un niño a un tercero, que no es ni el papá ni la mamá, eso se estudia en profundidad, a cabalidad. Y se estudia generalmente con informes derivados de psicólogos como Jaime. Donde se ve cuál es el apego del niño, cuál es la realidad, en qué condiciones está viviendo el niño. Esto no fue casualidad que a usted perdiera el cuidado personal de su hijo o de su hija. Usted no se acercó a su hija durante un largo periodo de tiempo. No reclamó a su hija durante más de siete años. Sí, sí. No es casualidad. Jaime, tú conversaste con las personas. Yo sé que ella tiene un discurso que va todo el rato a las razones externas. Como dicen en el locus de control, dice usted. Que el papá de la niña era mala persona, que la suegra se fue a vivir a otro pueblo, lo que la niña llegó a decir de cuatro años la trataba mal. Sin embargo, la responsabilidad de ella no aparece en ninguna parte de su relato. Pareciera que ella, aún reconociendo acá que cometió un error, según ella, no asume que ese error es responsabilidad de ella y no de otros. Claro, efectivamente, independiente de las condiciones que le han tocado oír, que son bastante lamentables, incluso cuando uno toma tal vez los antecedentes previos a toda esta relación, ha vivido con hartas carencias, con hartas dificultades desde su época escolar, temas familiares que tenía ella, pero sin embargo, eso no es la justificación suficiente para decir, debido a que me han pesado todas estas cosas, yo no me hago responsable. Yo sí creo que a veces el desconocimiento de algunas cosas también te puede afectar a algún tipo de decisiones, porque a veces la gente no sabe cuáles son tampoco sus derechos ni cuáles son las herramientas con las que pueden contar para, no sé, llevar a cabo este tipo de seguimiento y ver qué es lo que pasa ahí. Pero es lamentable justamente el ver cómo los niños acá son tratados un poco como un objeto, que es un poco lo que estabas planteando, porque incluso cuando Irma dice que se había robado a su hija, que se la sacó de su casa, en el relato de Irma ella plantea que cuando la señora Irene con su hijo fueron a buscarla y con el padrastro, si no me equivoco, básicamente fue como entrégame a mi hija y yo te entrego la tuya. Eso es un poco lo que está planteando, me gustaría que usted verificara eso, si eso fue efectivamente así. Sí, resulta que cuando llegamos allá no estaba la Irene, la mía. Nunca quisieron a mi segunda hija, nunca, ninguno preguntó. Ah, si te la tuve y te la tuve de dos años, Natalia. Ha preguntado por mi hija. Pero a pesar de eso, usted dejó a su primera hija allá. Sí, es verdad. Pero ellos fueron muy malos. O a lo que se quiere referir es que si lo hubiera adquirido, hubiera dejado las dos juntas ahí en la casa de la señora. Si las dejó, señorita, disculpe que me la interrumpa, las dejó las dos. No, es verdad. Te la tuve y te la entregué de dos años. Te la fui a dejar junto con tu pareja allá. ¿Cuál pareja, señora? Por Dios, hay gente buena que se cruza en la vida de las personas. Pero bueno, básicamente, lo que me llama la atención, como digo, es que están planteando un poco como si fuera un mueble al final o algo que tenemos que repartirnos como en parte de iguales. Y creo que no es la manera en que deberíamos enfrentar la tuición de los niños. Además que esto obviamente los va afectando a ellos también en su desarrollo y ustedes también son un ejemplo para ellos con respecto a cómo llevar las relaciones familiares, etc. Claro, yo quiero referirme a ese tema porque, a ver, uno entiende, muchas trabajamos, ¿cierto? Y por razones prácticas no siempre se tiene el dinero para pagar a alguien que te ayude a cuidar a los niños. Y muchas veces la familia es parte de quienes te ayudan a cuidar a tus hijos para poder salir al mundo laboral, para poder trabajar. Hasta ahí uno lo entendía, o sea, parecía obvio. Pero han pasado 19 años y la madre desaparece de la vida de la hija. No es que da una batalla judicial por recuperarla, porque en la versión de ella se la quitaron. Entonces uno esperaría como una batalla judicial recuperarla. Tampoco hay un desconocimiento, pues toda esta historia parte cuando ella voluntariamente, ya temorizada, va donde un abogado y firma un documento. O sea, sabía que había una tramitación. Es más, a los 12 años de la niña un tribunal la cita para decirle que le va a entregar el cuidado a la abuela. Y siguen pasando los años, pasan 7 años más desde esa fecha y no hay acercamiento con la hija. Claro, o sea, efectivamente está claro que el rol de madre no lo cumplió bien Irma con respecto a su hija. Al menos la justificación que me entregaba a mí, porque me llamaban la atención los mismos temas, con respecto a esto tenía que ver justamente con este documento que al parecer firmaron con un abogado, que tampoco me queda claro cuál es la figura de ese documento, porque lo que me comentó la señora Irene es que fueron donde un abogado en Cauquenes fue, en Cauquenes, y firmaron un documento pero que no era formal, porque parece que tenían que llegar a tribunales cosas que ninguno de los dos hicieron. Y la justificación de Irma con respecto a muchas de las gestiones que uno esperaría que ella debería haber hecho y que no hizo es que ella sentía o creía que ella ya había perdido, por decirlo así, la tuición de su hija y que había ido a hablar a Carabinero, me dijo a mí, y que en Carabinero le habían dicho que no tenía nada que ganar. Al mismo tiempo, cuando ella se fue de la casa, que ella también justifica esto por un tema económico, porque al final también tenía que pagar como ella una pensión por ella misma y por cada una de las hijas para que le cuidaran a su hija, según lo que me relató, y tenía un problema económico con eso, al parecer también como que negociaron, según el relato de Irma, pero que usted me diga si es que eso no fue de esta manera, y que hablaron y fue como, me quiero ir con mi segunda hija. Y ustedes se quedan con Irene. Y como que lo habían acordado así, insisto, cuando te hablaba esto de que se reparten. Por la versión. Claro, o sea, como que lo habían hablado y se había ido en la casa. Eso fue lo que me comentó en la entrevista. No sé si, ¿tiene alguna versión distinta en este minuto? No, no. No, que la vi poniendo una cara así como... Sí, yo me fui con mi hija más chica de la casa. Ya, y lo he hecho conversando con ellos. ¿Qué fuiste con ellos y me la dejaste a mí, Natalia? Di la verdad. Yo te la voy a entregar después. Yo crié a mi segunda hija y ellos nunca la quisieron. Desde que mi hija nació nunca la quisieron. De hecho, cuando me embaracé de mi segunda hija, ella se fue a vivir a Cauquena y el hijo me mandó a vivir allá con ella. Trabajé en manzanas, trabajé pelando callampa, pero ya no pude trabajar más porque mi panza estaba creciendo. ¿Y a dónde fue eso? ¿Y qué me mandó a decir su hijo con usted? Si no tiene trabajo, que se vaya. ¿A dónde trabajaste, Natalia? Y yo estaba así con una guata de embarazo de mi segunda hija. Te tocó en la casa, yo... Y me echaron de la casa. ¿Sabe lo que yo creo que no va a llegar nunca a un punto de acuerdo? Usted tiene una discusión y nosotros tenemos otra discusión. Usted está discutiendo lo mal padre o mal marido o mala pareja que fue el hijo de la señora, la mala relación que usted tuvo con la señora, pero no está argumentando nada respecto a esa actitud con su hija. Y nosotros estamos hablando de lo cruel que es que una madre desaparezca de la vida de un hijo. Sea usted o sea quien sea. Y que ojalá a través de este relato la gente entienda que eso produce un daño irreparable a las personas. Porque cuando no hay una explicación, si es que se puede llegar a explicar, solo parece falta de empatía con los niños. Falta de visibilización respecto a los hijos. El que usted me diga, el padre de mi hija era tremendamente violento y por eso yo me fui. ¿Y su hija dónde está? Con él. Y yo tenía una pésima relación con mi suegre. Mi suegra nunca quiso a mis hijos. ¿Y dónde dejó a su hija? Con ella. Entonces usted está pensando, y tal como sus respuestas lo van reflejando, está pensando en usted. Está pensando en que usted se llevaba mal, en que usted tenía una mala vida, en que usted no quería estar ahí. Y su hija, que es lo que estamos tratando de hablar acá, pensó en su hija, que lo estaba dejando con alguien que supuestamente era violento, con alguien que supuestamente no los quería, con alguien que supuestamente no eran buenas personas. Y más encima de dejarlo ahí, usted desaparece. Entonces, nunca vamos a llegar a un punto que podamos analizar, porque usted me habla de usted y nosotros hablamos de su hija. Pero parece que ese tema que nosotros estamos tratando de analizar, a usted no le interesa. Pero a usted le interesa que sí conversemos de qué tan embarazada estaba, de qué tanto trabajó, de qué tanto sufrió al lado de esta familia. La misma familia en la que usted tomó la decisión de dejar a su hija. Que parece un poquito inconsecuente, ¿no? Si yo veo que el ambiente no es grato, ¿cómo dejo a mi hijo ahí? Claro, yo un ingrediente también, yo creo que podría ser bien esclarecedor, cosa que yo no he tenido la oportunidad de hablar con su hija, pero al parecer, tanto en esta primera demanda que usted hizo cuando ella tenía 12 años, ella declaró en tribunal y incluso desde antes de eso ella siempre tenía una relación distante con respecto a su madre. Justamente cuando recién estaban conversando que entre los 4 y los 6 años había estado también como desaparecía, a los 6 años se la robó y después se la quitaron, que en ese momento tú relatabas en la entrevista personal que la relación era buena, pero al parecer después de ese episodio ya la relación cambió para siempre, ya tanto como con su suegra, con su expareja, como con su hija. Y la hija en ese sentido tampoco ha desarrollado un vínculo con su mamá y eso también creo que es bastante deseo porque tuvieron bastante tiempo igual de interacción al principio, aunque ella estuviera trabajando, la viva el fin de semana a veces, hubieron estos cambios de ciudad. Obviamente el hecho de que la hija también sienta un rechazo a su mamá también creo que nos da información relevante de cómo fue cumpliendo el rol ahí porque en la ausencia cuando la madre está presente y es afectuosa y es suficientemente buena, normalmente se genera un vínculo que aunque no fue al más, tal vez no van a pensar que es la mejor madre del mundo, pero algún vínculo habría y ese vínculo no existe. De nuevo, no tengo la versión de ella como para poder tenerlo más claro, pero... Sí, yo creo que... Yo soy enfática en no aceptar estas explicaciones porque creo que este tipo de explicaciones ofenden a muchas mujeres que se hagan la muria trabajando. Hay muchas mujeres en Chile que incluso trabajan en casas acá en Santiago y tienen a sus hijos en el sur, pero eso no justifica, no pierden el contacto, son buenas mamás, viajan cada vez que pueden, están preocupadas preocupadas de sus hijos o tienen jornadas largas de trabajo y tienen muy poco tiempo para estar en la casa cuando viven en una comuna y trabajan en la otra y el trans Santiago todavía es lo que se demora, etcétera, etcétera, etcétera. Hay miles, miles de casos de familias que no tienen recursos, que se sacan la muria trabajando, que tienen poco tiempo, que tienen que dejar a sus hijos bajo cuidado de una vecina, de un pariente, pero no dejan de ser mamás. Entonces cuando viene una mamá acá y me dice es que yo no soy mamá porque no tengo plata, es que yo no soy mamá porque no tengo a nadie, es que yo no soy mamá porque soy pobre, 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 creo que se ofende a muchas otras mujeres que sí hacen el sacrificio, que sí sigan siendo mamá a pesar de todos esos argumentos que usted me da. Tenemos al teléfono a Irene que tiene 19 años y por eso hemos aceptado que dé su opinión como ella quiere en esta audiencia. Irene, ¿cómo está usted? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también tiene voz de chiquitita, pero tiene 19. ¿Será que es muy regalona, Irene? Muy. Cuénteme, ¿la quiere escuchar? ¿Qué es lo que usted me quiere contar y me quiere decir? Ay, primero que todo, la Natalia ya no tiene derecho a decirme hija, a nombrarme hija, nada de eso porque ella lo perdía desde el momento en que ella me dio. A mi mamá. También le doy las gracias por haberme dejado con la mejor mamá del mundo que he tenido la vida que he querido, que me han dado lo que más han podido, que me han hecho la niña más feliz del mundo y que es una mentirosa que acaso si se acuerda que es lo que me hizo pasar cuando me robó a los siete años que luego de eso tuve que andar con piedra en la mochila por si me volví a llevar. Que no la quiero de nunca más en la vida porque me hizo porque me hizo sufrir mucho con mi mamá. Eso. Muchas gracias, Irene. ¿Hay algo más que nos quieras decir o eso era? Que amo a mi mamá. Qué rico que tiene una mamá que la cuide, la quiere mucho. Sí. Disfrútela. Un abrazo grande. Gracias, igual os he. Chao. Chao. Se emocionó, señora Irene. Sí, me le escucho hablar porque hace unos ocho días que estoy aquí y no la he visto. Ella la ha echado de menos. Sí. Es que esté estudiando, no puedo dejarla que venga para acá. Sí, está bien. Sí, porque ha repetido tres años, por eso no puede dejar. Por eso, por Natalia, si le entró a esta depresión cuando tú te portaste tan mal. No puedo creer que usted tenga el descaro de criticar el rendimiento académico de su hija si no la ve hace 19 años o 18 años, no sé, ¿cuántos? 19 años. Y después de escucharla hablar recién con esto, que es poner celado. Con lo que acaba de decir, la hija está criticando a quien la cuida. Está criticando a quien su hija ve como su única madre. Sí, porque son personas malas, no buenas. Tan malas que le crían a su hija, tan malas que usted decide dejar a su hija ahí. Cero conciencia. Sí, al parecer ser autocrítica en ese sentido. Y ojalá, o sea, de nuevo, yo creo que es bastante decidido lo que acabamos de escuchar de parte de su hija. Tener un impacto de escuchar a una hija al final plantear así como con esta frialdad al final que usted ya no es su madre. Y justamente también nos dice que la paternidad no tiene que ver simplemente con haber entregado una genética, como te digo, en el momento de la concepción, sino que con el rol que vamos cumpliendo a lo largo de la vida. y al menos en las propias palabras de la persona de la que estamos hablando acá, Irene, ¿cierto? La persona que cumplió ese rol a lo largo de la vida ha sido Irene. Muchas gracias, Jaime. Gracias, permiso. Lo que usted dijo recién es lo que uno esperaría, que una mamá de verdad a los poquitos días se desespere por no ver a su hija. ¿Cierto? Por eso me quería ir hoy día, porque ya le he hecho mucho de mí y ella a mí. Sí, pues eso lo... Está con mi otra hija, sí, con una hija mayor que tengo. Eso nos pasa a las mamás. Sí. Porque un par de días parece una eternidad. Por eso que cuesta tanto, tanto, tanto entender que algunas mamás tengan mil explicaciones y que pretendan explicar por qué dejan pasar décadas sin ver a un hijo. Porque las mamás de verdad, como usted, a los pocos días ya se le caen los lagrimones porque no vio a su niña. Sí. Y seguramente, como muchas historias que me ha tocado conocer, recorrería el país completo para volver a abrazar a su hija y hablaría con quien fuera necesario para que le devolvieran a su hija, ¿no? Sí. Por mi hija, pena y mujer, vivimos las dos alitas mamás. Y muy buena hija. Regalona, tiene voz de niñita. Sí. Sí, la gente nunca cree porque yo, señora jueza, le regalé mi casa. Yo tenía casa en Cauquena. Yo le escrituré a mi casa. Y el papá, mi hijo, él pagó todo, 180 parece que fue para que sea legalmente de ella. Y ahora le dimos plata el papá y yo para que postulara. Así que ahora, en este mes que viene, le van a hacer su segundo piso. Pero mi hija es dueña de esa casa. ¿Orgullosa de su hija? Muy orgullosa porque es una niña muy tranquila, muy buena. ¿Cómo la creí? No la creí mentirosa porque las mentiras lucen mientras que la verdad parece. Muy bien. Sí. Así es. Eso. Así es. Sí, señorita. Orgullosa de mi hija y el padre también. ¿Tiene contacto con el papá la niña? Sí. De que tanto, también tienen su disgusto entre ellos. Sí. Y también tampoco soportó porque podría estar bien. y ya vuelven y se aman los dos y así. Si él le puso Irene a ella porque por mí, cuando yo me muera, él va a recordarme a mí y su hija. Pero muy buena relación. La señora tiene fijada, me imagino que cuando vieron el cuidado personal, el tribunal debe haber fijado la pensión de alimentos. ¿Cuánto es la pensión de alimentos que debe pagar en favor de la hija? Eso es lo que yo, la cabeza es media mala la niña, ahí. ¿Usted se acuerda? ¿Cuánto fue que le fijaron? ¿Se acuerda cuánto es la pensión de alimentos? Sí, el año pasado, bueno, eran 94 mil. Lo que pasa es que yo tengo una deuda atrasada porque estuve sin trabajo. ¿En cuánto está la pensión de alimentos? Ahora, actualmente, en 83 y yo abono 20 mil pesos más a la deuda. Ya. Pero la verdad es que eso no se ha fijado tampoco. ¿Y usted? Sí, podría haberse sido peor. Lo hago yo por cuenta mía. Para evitar la reclusión nocturna, me imagino. ¿Y qué quiere pedirle entonces a la señora acá? Si ya está regulado la pensión de alimentos, está regulado el abono, la deuda. ¿Qué más quiere? Yo estoy con una orden de arresto ahora por la deuda atrasada que tengo. Ya. Entonces, ese es el acuerdo que yo quiero tratar de llegar con ella. ¿Cuál sería el acuerdo? Porque yo sigo pagando, pero estoy igual con la orden de arresto. ¿Y cuál sería el acuerdo? Seguirle pagando los 83 más los 20 mil pesos que yo pago actualmente y que, obviamente, me quite la orden de arresto porque si no, no puedo trabajar tranquila. ¿Cuándo solicitó la última orden de arresto, señora? Los 11, parece, de septiembre. En septiembre. Sí, si ahora tenía que ir a saber. Debe estar vigente. Efectivamente, ella ha estado pagando este último tiempo los 103 mil pesos que serían los 83 más 20. 101 mil pesos, después dio, diste 25, pero le habla a la señora, dio 25, otro me dio 70, otro me dio, yo traje la libreta para que la vean. Trae, va. Media fortuna de vista. ¿Ah? Soy media fortuna de vista. Yo también. Ya, ya, No se condice lo que usted me dijo con lo que refleja el banco. 103 mil pesos depósito hace varios meses. ¿Cuánto es varios meses para usted? De dos. No, es que yo... Sí. Yo tengo mis vouchers de pago igual. Muéstemelo. No, si no los tengo acá. Yo tengo la libreta acá y la libreta refleja lo mismo que los vouchers. Y hace dos meses que usted deposita 103 mil pesos. Depósito 103 mil pesos el 4 de septiembre y el 3 de octubre. No, no puede ser. Sí, puede ser. Aquí está. Los otros meses he saltado, tal como dice la señora. 15, 5, 10, 35, 50, 90, otro 103 en julio, 101, 0, 0, 0. No, no hace muchos meses, hace dos meses que reposita 103 y en julio por ahí se mandó un salto también depósito 103. El resto del tiempo no ha sido así. En la medida en que usted sea constante en el pago, no tiene orden de arresto. Deja de pagar, orden de arresto. Los padres tienen una serie de obligaciones, derechos también, pero obligaciones con los hijos en su casa. Educar, cuidar, alimentar, enseñar, infinitos. Las mamás saben bien de lo que hablo. Infinitas. Son las obligaciones. Soy mamá porque tengo dos hijas. Ah, entonces las conoce. Sí. Y esas se tienen, fíjese, con todos los hijos. No con uno, no con dos, no con tres. Con todos los que uno decide tener. Por eso que tener un hijo es una decisión personal. Todos los hijos que uno tiene, con todos uno tiene esas obligaciones. De todas esas obligaciones, que son infinitas, que podríamos estar toda la tarde enumerándolas, a usted se le exige una sola en este caso. Que pague la pensión de alimento. Nada más. Páguela. Por lo menos que su hija, todo ese, toda esa descripción que dio de la relación que tiene con usted y de lo que opina usted, por lo menos pueda decir que le pagó la pensión de alimento. Lo mínimo. lo mínimo. Si la señora deposita todos los meses los 103 mil pesos, no renueve la orden de arresto que ya debe estar por vencer. Si no los deposita, usted ejerza todas las acciones que la ley le permite. De usted depende que usted esté tranquilo y pacífico o que tenga que dar explicaciones en el tribunal nuevamente. Pase. Paga, no pasa nada. No paga, pasa cualquier cosa. A criterio de la señora como corresponde. Y con esto se va a la sesión.